¡No se va a llevar a cabo nada! ¡Prensa, por favor! ¡Prensa, por favor! ¡Prensa, por favor! ¡Abra! ¡Por favor, para atrás! ¡Para atrás, por favor, compañeros! ¡Para atrás, por favor, compañeros! ¡Un paso para atrás! ¡Un paso para atrás! ¡Miren, aquí está fácil! ¿Quieren tener? ¡Tómenos tus compañeros que están ahí atrás! ¡Quieren ver! ¡Una, dos, tres! ¡Prensa, sobrevas, por favor! ¡Prensa! 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 ¡Por favor, para atrás, por favor! P�- nenhuma oฆerra, por favor, Le pido a los compañeros de la prensa, por favor, que nos permitan llevar adelante este acto de recepción y nos permiten fácil sentarse para que todos puedan observar Por favor, compañeros y compañeras de la prensa, ¡Ey! ¡Déjame el dedo! Le entregamos una rosa, le entregamos una rosa. Todavía hay un poquito de espacio, si nos pueden ayudar los medios, por favor. ¡Medios! ¡Somos medios! Pueden hacer esto. Pueden hacer esto aquí atrás, por favor. Denle espacio, denle espacio. Le entregamos una rosa. ¡Prensa para atrás! ¡Prensa para atrás! ¡Prensa para atrás! ¡Prensa! Prensa, por favor. De verdad, por favor. De verdad. Es que nosotros no vamos a poder echarlos de atrás. Si fuera de atrás es lo que se tiene que hacer. ¡Prensa para atrás! ¡Prensa! ¡Prensa para que lo bueno es! Recibo este símbolo de buena voluntad, yo sugeriría que el documento que ustedes traen puedan leerlo en voz alta para que puedan conocer todos el contenido y hecho esto yo recibo el documento. Asimismo, les reitero la invitación a que la comisión que ustedes determinen pueda pasar al interior de la Secretaría de Gobernación. No es necesario. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a dar lectura a la compañera. México de EF, 28 de mayo del 2012. Alejandro Coyes Romero, secretario, Secretaría de Gobernación, presente. Siendo el objetivo del movimiento cívico denominado Yo Soy 132, la democratización de los medios de comunicación con el fin de garantizar información transparente, plural e imparcial para fomentar una conciencia y pensamientos críticos y teniendo la firme convicción de promover la participación ciudadana en los procesos democráticos de nuestro país, Yo Soy 132 demanda de manera inmediata lo siguiente. Yo Soy 132 demanda que, dada su pasividad en sucesos anteriores, la Secretaría de Gobernación esta vez haga pleno cumplimiento al artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión, que a la letra indica, todas las estaciones de radio y televisión en el país estarán obligadas a encadenarse cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia para la Nación, a juicio de la Secretaría de Gobernación. Tal y como lo exigió en su pliego petitorio, dado a conocer el día 23 de mayo del 2012, el movimiento cívico Yo Soy 132 exige que el debate presidencial programado para el 10 de junio del año en curso sea transmitido en cadena nacional con el fin de garantizar que la ciudadanía tenga la posibilidad de conocer cuáles son las propuestas y posturas políticas de los candidatos a la presidencia, que habrán de gobernarnos por los próximos seis años. Yo Soy 132, consciente de la excesiva concentración de la audiencia pública en las manos de Televisa y TV Azteca y en virtud de que en situaciones anteriores ambas concesionarias no han mostrado interés en cumplir con su función social, exige que la Secretaría de Gobernación respete el derecho de los individuos a recibir información que propicie la construcción de una democracia auténtica. Yo Soy 132 demanda que estos puntos sean discutidos y resueltos favorable e inmediatamente y exhorta a la Secretaría de Gobernación a actuar de manera responsable conforme a las necesidades del país. Atentamente, Yo Soy 132 por una democracia auténtica. refiriando la noticia Yo Soy 132, yo S小時 32, yo Sكن voz 132, yo S году 106 de Gómez Farantu Sematica Están recibiendo el documento. No sé si quiere decir algunas palabras ¿Ya lo escuchó? ¿Qué le pareció? Tenés que morder recibido Secretario Donanes, que viene, ay me compromete Recibo el documento y hago la recepción del mismo con mi firma, para transmitirlo al secretario de Gobernación y plenamente coincidimos en que la Secretaría de Gobernación va a actuar de manera responsable y conforme a las necesidades del país, como se señala en el último párrafo que ha entregado el movimiento que se denomina 132. ¡Compromiso! ¡Compromiso! ¡Silencio! Compañeras y compañeros, que no se trata solamente de recibir el documento, sino cuentan ustedes con todas las garantías para la libre expresión de sus ideas. Nadie en este país puede llamarse de ninguna manera a la represión, puede llamar a la represión o puede llamar a que no se les escuche. Se podrá disentir, se podrá por algunos no coincidir, pero la Secretaría de Gobernación estará de manera firme y decidida para que la voz de los jóvenes sea escuchada, para que además existan plenas garantías de equidad y vamos a coadyuvar con el Instituto Federal Electoral. En lo que nos pida el Instituto Federal, no tendremos más que hacerlo en la Secretaría de Gobernación. Recibo el documento. ¿Para cuándo tiene respuesta? Muchas gracias, le agradecemos la toma del documento. Vamos a estar aquí, lo están llamando. ¡Compromiso! ¡Tranquilo! ¿Están llamando? ¿Están llamando? ¡Compromiso! ¡Compromiso! ¡Eso es bueno! ¿Digan cuándo van a tener la respuesta? ¡Escúchen! ¡Compromiso! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! Yo soy 132, pónganle. Pues para acá, ¿no? ¡No, no, 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 no! Mañana hay una de prensa, mañana hay una de prensa a las 10, en el club de periodistas. ¡Bravo! Mañana hay una de prensa. Una de prensa a las 10, en el club de periodistas. Todos sentados hasta que se ingrese el secretario a sus instalaciones, para que no haya ningún problema. ¡Sentados! 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 ¡Sentados, por favor! ¡Sentados! Si solo firmó un papel, ¿por qué puso esas rejas enormes? ¡No son para ustedes! ¡Senseñame, creyéndolo más! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Fírense! ¡Nunca! ¡Se las va a recibir! ¡No, pero ya está desde cerrado! El hecho de que haya habido en estos momentos, no es para ustedes. En la Secretaría de Gobernación hay una serie de actores que vienen y concurren, y es necesario que existan las garantías de seguridad para los que aquí vienen. Pero por supuesto, y que quede claro, y que se escuche lejos, esas cercas y esas vallas, no son para ustedes. Y si ustedes gustan, yo voy y los acompaño ahorita que van a hacer la caminata. Por supuesto que ningún joven en este país puede y debe temer de la policía. ¡We van a hacer el tiempo! ¡Has pensado! ¡Gracias!